Hace uso de la palabra la diputada Leti para su derecho a réplica con un tiempo no mayor de cinco minutos. Muchas gracias. De acuerdo con los datos que vierte el informe de la secretaría que usted representa, señor secretario, se dijo que se lograron vuelos importantes para el destino de Acapulco. Tengo entendido que son dos. Uno que sale de Puebla y el otro para quién sabe dónde va, pero son dos. Ok, bueno, bueno. Entonces, estos vuelos, pues realmente para Acapulco son mínimos, digo, en comparación a los vuelos que reciben otros destinos turísticos del país, como por ejemplo Cancún, que recibe cuatrocientos vuelos diarios. Y ante esta situación, pues yo le preguntaría a usted si está contento con los dos vuelos del Aifa, uno diario y el otro que sale para el fin de semana. La ocupación en Acapulco es sobre dieciocho mil cuartos. La tarifa promedio de habitación en Los Cabos es de cuatrocientos dólares por noche, de Cancún, trescientos cincuenta dólares por noche, y la tarifa promedio para Acapulco es de ciento veinte dólares por noche. La gente viene a Acapulco del Valle de México, por la cercanía que existe en este destino de playa, y también por lo barato, y solo vienen los fines de semana. Yo pregunto, señor secretario, ¿y los días entre semana no hay oferta turística? Finalmente, Acapulco, bueno, se ha vuelto el Huastepec de los citadinos. Ixtapa tiene más nivel de ingreso que es Iguatanejo. En el tema de la capacitación, hay mucho que hablar, porque, porque, mire usted, en en meses pasados estuve, estuvo en redes sociales publicándose eventos muy, muy feos en Acapulco, en relación a los prestadores de servicios turísticos, especialmente en el en las playas de La Roqueta y de Puerto Marqués, donde eran unas riñas campales con los gente de que venía del Distrito Federal, donde se aventaban sillas y se golpeaban terriblemente. En el tema de la capacitación que usted ha dicho que se ha capacitado a los prestadores de servicio turístico, este será el resultado de que ya no existan más abusos, ni riñas, ni robos en las playas. ¿Qué me puede usted decir al respecto? FITUR, la feria de turismo en España. ¿Cuánto trajo de venta de cuartos para México? El hecho de haber recibido un premio de la quebrada, ¿cuánto implicó el gasto que se hizo para recibir ese premio? ¿Cuáles fueron los beneficios de haber recibido ese premio de la quebrada? ¿Acaso trajo cuántos charters vinieron de España? ¿O cuántos negocios concretos se hicieron de, se trajeron de Europa para Acapulco o para Guerrero? Lo mismo que en el Tianguis, se establece, se informa que hubo miles de citas, pero no dicen con quién. En el mismo informe se dice que se reportaron más citas que compradores. Y lo importante es que son las ventas. ¿Cuánto se vendió en el Tianguis? ¿Cuántos cuartos por noche para el destino de Guerrero? Hay una pregunta en relación a la celebración que se lleva a cabo para la pirotecnia de Acapulco en el fin de año. Sí hay un sinnúmero de turistas en esa fecha. Es más, Acapulco está totalmente lleno. Sin embargo, el hecho de llevar a cabo una festividad con un gasto grande en pirotecnia, da resultados o cuál es el análisis que ustedes tienen sobre el diagnóstico del impacto ambiental que se origina por ese evento en toda la bahía de Acapulco. ¿Qué consecuencias ambientales y marítimas se generan? ¿Podría usted explicarnos cuál es la estrategia en materia turística sustentable para los destinos de playa en nuestra entidad? Muchas gracias. Gracias, diputada Leticia.